Se me ocurrió porque muchos compañeros llegaban tarde a clase y ponían la excusa de eso, de las bicis, por culpa de las bicis. Y entonces me quedé sin amigos porque les fastidie la excusa. Una idea que casi le deja sin amigos, pero que se ha convertido en una aplicación móvil gratuita con miles de usuarios en todo el mundo. Cecilio Tamarit la diseñó con 16 años. Esta aplicación lo que le proporciona es información en tiempo real sobre no solo la ubicación de cada estación, sino también cuántas bicicletas quedan y cuántos huecos libres hay en cada una de ellas, en 242 ciudades de todo el mundo, no solo en Valencia. A Cecilio, estudiante del grado en Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de València, le pareció interesante recopilar esta información para que fuera compatible cuando el usuario vaya de viaje. Ofrece datos en tiempo real de 60 ciudades españolas, además de otros puntos de Europa, Estados Unidos y hasta Japón. Su utilidad le ha hecho un hueco en el reloj de Apple y también es compatible con Google Glass. Tiene además un modo de realidad aumentada. Uno puede ir con su teléfono móvil, apuntar con la cámara y le va uno indicando hacia dónde se tiene que mover para llegar a esa estación. Para la aplicación ha utilizado servicios de alquiler de bicicletas urbanas que ofrecen datos en abierto. Lejos de dar importancia a su creación, que se llama RideU, Cecilio se sorprende por el interés que ha despertado. Esto es una cosa muy sencillita. Una aplicación, pues una utilidad, pues como el que tiene una aplicación de linterna, una aplicación de todo, pues esto es una aplicación que proporciona información útil. Le apasiona la informática, aunque se confiesa de letras de toda la vida. Decidió estudiar en la UPV porque le atrae el apoyo que se da al emprendimiento en esta universidad. De hecho está muy agradecido a Kloska, emprendedores de la UPV que han diseñado un casco urbano para bici, porque le han ayudado con su aplicación. Pero ahora su prioridad es otra. A lo mejor antes estaba programando mucho tiempo en casa y yo creo que llevo meses, casi sin tocar el ordenador para otra cosa que no sea entrar a la aula virtual. Hay que estudiar, estudiar, muchos ejercicios de física, porque si no, no se saca. Esperamos que pronto tenga tiempo para volver a programar o, quién sabe, si para escribir una novela.